Música Ejercicios como si fueran pruebas de capacidad de relajación Cuando nosotros estamos en un estado de relajación, el aprendizaje entra rápido O sea que cuando leas un libro, uno también entra en relajación Si estás lleno de pensamientos, pues uno no entiende nada Entonces esto es más o menos lo que vamos a hacer Es que el sistema nervioso sea cliente y que el conocimiento más el diálogo Entre con facilidad sin obstáculos ni limitantes O eso se llama distractores Y ahora, siempre que tú leas o estás haciendo un trabajo, tú también O estás cocinando, la comida va a quedar más bonita si tú estás entregada a tu preparación O al libro Si ustedes están leyendo con muchas preocupaciones Pensando en la novia, pensando en que está infiel Pensando en el almuerzo, pensando en los problemas, inventando problemas Todo eso, pues la comida no va a quedar, hasta el sabor de la comida no es buena ¿Cierto? ¿Cómo será que todo eso afecta el producto final? Cuando uno hace algo, el hacer, todo el contexto, influye para el resultado Si tú estás haciendo algo, una emoción agria Un ejemplo que yo estuviera aquí trabajando y fuera agria El resultado de esas terapias no sería óptico ¿Por qué? Porque no está hablando de mi corazón Hablando de la mente Porque estaría yo pensando con mente todos mis problemas Y contaminando aquí el fenomeno Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir la actividad del sistema nervioso Y de ahí empezamos a trabajar todo lo que hay que superar De pronto hay algo repetitivo de lo que hemos hablado Pero es para reforzar el cambio ¿Cierto? Entonces, cierra los ojos Muy bien Concéntrate en tu respiración Siente como los pulmones se llenan de oxígeno E imagina estando dentro de los pulmones Tú también puedes estar ahí tranquila Y si quieres estiramos ese también Y te relajas Aprovecha y te relajas Todo lo que quieras Listo Entonces, ustedes van a escuchar Entonces, se relajan Se concentran en la respiración Y es muy agradable Como se están sintiendo ahorita ¿Por qué? Porque ustedes están comunicándose Con lo más preciado que es el alma Con la verdad No con la mente En la medida en que ustedes me escuchan El sistema nervioso Se tranquiliza Sientan como la cabeza Está tranquila Sientan como la cara se relaja Los pómulos Se relajan La mandíbula Y por Posiblemente Por primera vez Se dan cuenta Que existen Que existen Para ser felices Para cuidar Este preciado Estas naves Que se encuentran nosotros Es una nave Una nave especializada Que tiene un espíritu Y que ese espíritu Es lo que permite Que la nave Funcione Y agradecer en este momento Lo que la nave Ha hecho Con ustedes Que les ha permitido vivir Una experiencia Muy valiosa Sienten Muy agradable Como se relajan Y el cuerpo Lo siente envidiano Y flota Déjenlo flotar Esas son experiencias Que no nos han dejado Experimentar Porque esas experiencias Nos hacen libres De las creencias Muy relajados Se encuentran Mi voz Les ayuda A relajarse Mi voz Les hace sentir Alegría Porque es que Esta voz Es la voz De ustedes Interior Son ustedes En su interior Respiren Sientan Sientan El corazón Sientan Esa nave Material Que tanto Les ha ayudado Que los ha acompañado Y desde el alma Vamos a cuidar Nuestra alma Y el cuerpo Se beneficia De ese cuidado Va a contar De 10 a 1 La medida en que lleguemos Y vamos bajando Los números El cuerpo Muy relajado Y los recuerdos Van de la 10 Sienten Una comodidad Extraordinaria Sienten Una felicidad Y un descanso Porque Por fin Van a reparar La nave 9 Cada Esta célula Está siendo reparada Y se está recargando De alegría De entusiasmo De seguridad De felicidad De dependencia Independencia Porque Viene uno En esta nave Y viaja Uno en su propia Cada vez Más independientes Sin olvidar A los seres Amados 8 De pieza Cabeza Sienten Sientan Cómo Se van Relajando Relajando Pasa Pasa Como una energía Por todo El cuerpo Y se van Relajando Cada vez Más Y más 7 Me escuchan Con una lucidez Extraordinaria Y están Están tan relajados Que están Tienes 6 5 Al llegar A uno Juan Diego Va a recordar Cosas Que ya No le afectan Pero que esas cosas Las vamos a Transitar Y las vamos a Entender Pero las dos Están muy felices 7 6 6 5 Escuchan Como un Tic Tac Tic Tac Tic Tac Y eso les ayuda A relajarse Cada vez Más Concentrense En ese Tic Tac Ningún ruido Por más Fuerte que sea Así Sea Ese Los leones Que ustedes Escuchan Esos leones Que están Ladrando No les interrumpen Todos esos Ruidos De la finca De los Animales De la misma Ciudad Les ayuda A relajarse Cada vez Más Y más Y nos Aliamos Tic Tac Tic Tac Tic Tac Se sienten Muy relajados Se sienten Muy libres Se sienten Muy bien Siete Seis 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 Cinco Muy relajados Muy pegados En la silla Pero les causa Alegría Cuatro Tres Más Más profundos Pero me escuchan Dos Uno Llegan recuerdos Para Juan Diego Cosas Que desde Niño Vivió Y ahora Vamos a reinterpretarlos Y te encanta Expresar Lo que tienes que expresar Porque sabes que Es sacar Lo que no servía Y lo cambiamos Por algo mucho mejor Lo que tienes que expresar 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 Lo que tienes que expresar